¡Suscríbete al canal! Se desarrolló la jornada veinte y última de la Copa Italia en su cuarta edición de la rama varonil, donde se definieron los ocho equipos clasificados a la fiesta grande de la competencia. De esta manera, los ocho en estar en la liguilla de los cuartos de final de la competencia serán Atlético Chiapas en el primer lugar, Valencia en el segundo, CBS en el tercer puesto, La Familia en cuarto lugar, Abogados en quinto puesto en el sexto, Deportivo Huixla en el séptimo, Kaiser y Palmeiras FC, Cierro en el octavo lugar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Motorama y Lacandonas de Chiapas disputaron el primer partido de la serie final del Campeonato Femenil de Softball de la Liga de Tuxtla Gutiérrez y fue el primer equipo quien tomó ventaja al ganar por 13 carreras a 6 en duelo celebrado en el campo de pelota suave del Parque Cañahueca. Imágenes de Max Otero para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este lunes fue presentada la convocatoria de la séptima edición de la tradicional carrera pedestre Pijijiapan 2016 por el organizador Federico Rincón Gordillo a efectuarse el próximo 20 de noviembre en el municipio de Pijijiapan a las 8 horas en la distancia de 10 kilómetros. Con invitación gratuita a la comunidad atlética y público en general, el organizador enfatizó en que esta carrera tiene como objetivo que la gente que acude y participe conozca Pijijiapan y de esta manera hacer crecer el turismo en la entidad y por lo consiguiente beneficie la economía de los habitantes y empresarios. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este fin de semana en las instalaciones del Parque Recreativo Cañahueca se jugaron los partidos de finales de la categoría femenil, varonil, mixto y máster 40 de la liga municipal de Tocho Bandera, donde Queens, Águilas Reales, Lumberjacks y Vax se proclamaron campeones de la competencia. Y es que al final de los enfrentamientos el presidente de la liga municipal de Tocho Bandera, Cristian Roger Constantino Pérez, dijo sentirse muy satisfecho y feliz por los resultados obtenidos en la primera temporada de las categorías tanto femenil, mixto, varonil y en la segunda medición de la máster 40 y así felicitó a los actuales campeones de cada una de ellas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. Luego de concluir la jornada 11 del torneo Apertura 2016 de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División Profesional, el equipo de Valle Verde Jiquipilas está muy cerca de tomar el liderato del torneo, ya que a pesar de su derrota este fin de semana, el cuadro chiapaneco es segundo con 19 puntos. En sus últimos partidos, Valle Verde se impuso a Deportivo Nuevo Chimalhuacán en lo que fue su primer duelo ganado en calidad de visitante. Después, otra victoria en casa contra Patriotas de Córdoba. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.